Ahí la flaca Abby comiendo Abby, ahí está Me voy para arriba Como gas de buzo, señoras y señores Acá está Ahí está el detrás de escena Miren, decorados Salimos del estudio, miren Quiero mostrarles a dónde queda el control Para que la gente lo vea No hay nadie, no hay nadie No, pará, pará Gervasio Chicos, traje los sándwiches Saluden a, por favor Saluden Mirá, remolito cosco Perdón, es Sí, acá estoy Turco, te escucha la gente, ¿cómo? Es la verdad, viva Perón Sí, les juro que sí Tomen, se los dejo Entero y me voy para abajo Saluden, cosco Salud, el control No, no es el jardín de infantes El control